¿Qué es el Estadio Nacional? Por razones, porque somos diferentes. Porque uno es blanco, porque el otro es azul. Llévalo a la metáfora. Y si este tiene una buena idea, este no la va a aceptar, por muy buena que sea. Y este no va a querer trabajar con este. Eso solo se rompe cuando somos capaces de sacarnos nuestra camiseta y de ponernos la roja. Y ese es el único momento en que el Estadio Nacional se viste de rojo y que el que está al lado del del Colo, o de la Chilo, o de Wonders, o de Puerta Escalera, da lo mismo. Se abrazan y trabajan por un mismo país. Hoy la gente tiene que sacarse la camiseta del partido político, tiene que sacarse la camiseta de su religión, de su descendencia, de sus miedos, de su clase social, de sus privilegios, de su falta de privilegios. Tiene que sacarse sus miedos y tiene que ponerse la camiseta de Chile, de querer trabajar por Chile. A mí, trabajando con la ley Tamara, me pasó que la ley Tamara era algo que se pudo convocar y que falta todavía mucho por hacer, pero hemos convocado transversalmente a diputados y senadores de distintos partidos políticos. Porque a ninguno le importa de qué partido es el otro porque todos están de acuerdo en que la ley Tamara debería ser una realidad. Eso es lo que tenemos que lograr. Si bien la Constitución anterior no es la Constitución que tenemos, la Constitución que tenemos ahora tampoco. Y creo que deberíamos trabajar en otra Constitución, pero de otra forma y que la hagan otras personas. Esa es mi humilde opinión. Lo que yo he visto hoy creo que no nos representa. Creo que la seriedad con la que se ha tratado el proceso no es suficiente. No es la seriedad que amerita el proceso de escribir una Constitución. O sea, y los hechos hablan por sí solos y los vemos todos los días. Gente votando desde la ducha, gente que mintió, proposiciones ridículas como cambiar el inicio del himno nacional. O sea, hay una serie de cosas que creo que uno y las personas que hacen un proceso son responsables de ese resultado. Por lo tanto, es difícil pensar que de ahí va a salir algo que nos pueda servir a todos. Creo yo. Cuando estamos viviendo situaciones tan descontroladas como las que estamos viviendo ahora, creo que la única forma son medidas duras. Y no sé si hoy en día este país esté preparado o esté listo para asumir las medidas que yo creo que hay que tomar. Hay gente que cree que los delincuentes o los asesinos tienen que estar en la calle. Yo no estoy de acuerdo personalmente con que un asesino que quemó vivo a una pareja tenga libre los domingos. Yo creo que hay que poner mano dura. Hay que devolverle a carabineros el poder de poder resguardar la seguridad ciudadana que no lo tienen. Hoy vemos carabineros que están siendo atacados y no pueden defenderse. Y si se defienden, terminan siendo juzgados. Entonces creo que tenemos miedo a tomar medidas duras. Y todas las medidas son como blandas. Estamos tratando de tomar medidas que tengan a todo el mundo contentos. Y lamentablemente a veces hay que tomar medidas que no todo el mundo va a estar contentos. Sueño que algún día podamos sacarnos esa camiseta que nos representa de nuestro equipo, de nuestro partido, de nuestro color, de nuestra ideología. Y ponernos finalmente la roja, ponernos la camiseta de Chile y trabajar juntos sin importar de qué equipo es el de al lado, sino que trabajar por un Chile mejor.